Me cago en, ya, partimos Pizzería familiar busca un guardia de seguridad que trabaje en turno de noche de 12, no alcanza la palabra No alcanza a leerla, wey, no importa, no me quejo, partimos El problema, es que, chulo Ay, ya, ay, el problema es que si tiro para allá, se me va el mouse, wey, se me va el mouse Eh, la llamada, no sé si cogerla, yo normalmente la muteo, voy a explicar lo que pasa O podría ir traduciendo No, es que no me pasa, no me pasa Ya, juego, bastante simple Vigilar a los animatrónicos que no lleguen a las puertas, que serían esta Ay, bueno, y esta Ya, así de fácil, sencillo, rápido y fácil Ahí, vigilar, placa Aparece uno, se cerramos en la puerta, listo Con esto vemos las cámaras No se ha movido ni un pibe Tengo unas ganas de ir al baño, loco Pero no importa ¿Qué se le va a hacer? Todo bien, todo normal, todo tranquilo, todo correcto Y yo que me alegro Cocina, baño No, baño, baño, restroom Rest No, pues bathroom O rest, es como baño No sé, wey Rest room debe ser como el lugar de descanso No sé, wey, se me olvidó No, 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 mi inglés no están, wey West Hall Supply Closet Closet de suministro Hostia, hostia, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ya, área de almuerzo Backstage Entrando al escenario Mira, si tocamos esto Ojo Qué lindo Qué lindo Voy a escuchar en tres fuertes No puedo decir garabato Ya No voy a decir garabato Porque No es la idea O sea De que puedo decirlo Puedo decirlo Pero Para que quede bonito Para el video de YouTube Para que la gente Para ver si lo vea Hay algún niño Hay que pensar en los niños Que nadie piensa en los niños Ya, bueno Una No, la noche Una es malísima Es malísima No pasa nunca nada Ya, mucho Nada aún Acá tampoco Acá tampoco Acá tampoco Acá tampoco Ojo Esta La voy a explicar En la segunda noche Voy a explicar Para que esta cámara Pero esta Esta es la más importante De todo el juego El primero Por lo menos Eh, se ve para allá Me veo No, se ve Se ve Se ve Se ve Aló, aló Probando, probando Probando Está grabando Está grabando Bueno, igual Sigo un garabato Después le pongo Un pito Nomás En YouTube Nomás Solo es para que no No me caiga el copyright De estos Ahí van a salir La idea Ah, esa es la Una 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 Podría Estar fumando Un cigarros Dos de la medallana Vamos Vamos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco No Ni siquiera A ver Uno Vamos Como estamos aburridos Vamos a pasar por cámara Uno Dos 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 Tres Cuatro Dos Dos Cinco Y dale Cuando cierre Ya Seis Siete Hay uno A Uno B Uno C No tenía Idea Y estos Locos Aún no se mueven Tengo Sesenta y seis Por ciento De batería Ojo 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 Se va a complicar Se va a complicar En cualquier momento Se va a complicar Esta vacilada Una No hay ninguna Aquí Ninguno Acá Placa 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 No No Todo Piola Todo Tranquilo Todo Correcto Me Perturbio Vale El sonido De la De la Cámara Que hace El moverse Hostia Hostia Que le pasó A la Cámara Me Ratearon Las Cámaras No Está El Conejo Ahí Está El Conejo Ya que Ni uno De esos Locos Se mueve Ahí Está El Conejo Bueno Como siempre Para los que Están acá La persona O las dos Personas Que están Y los Pibes Que normalmente Ven más En YouTube Vamos a jugar La saga Completa No la voy a subir Toda en un video Voy a subirla Por parte Lo más probable Me robaron De la De la Cámara Ya El conejo No está El conejo El conejo Ahí está El conejo ¿Lo ven? Ahí está Ahí está Ahí está el Pibardo Parado Haciendo Nada Y estos Locos Les vale Ay Ay Se me olvida Que no tengo que desviar El mouse Para la derecha Ay Me ratearon Las cámaras De nuevo Loco Ay No está El pollo Ahí está El pollo Y el conejo Sigue ahí A ver Pollo Conejo Oso Pero hermano Basta Creo que si miráis Mucho las cámaras Hacer Ay Está acá Ay no Pero está al lado Está aquí al lado Vamos a ver El pollo Dónde está el pollo El pollo Ahí está el pollo Oh my god Oh 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 Dale En cualquier momento Va a aparecer Este loco En la En la puerta Así que tenemos Que estar atentos A esta puerta Tengo que ir al baño Con una gana Igual no aguanto Hasta el final De las 5 a 6 No se Así juego más serio Mentira ¡Ay! Me ratearon las cámaras hasta acá. ¿Pollo? No. Conejo así ahí. Me ratearon de nuevo. Me encanta este juego. Como... Diga, si me vengo un poco de racista, pero no, bueno, bueno, bueno. Es como... ¡Ay, no se va el conejo! ¡Ay! ¡No está el pollo! ¡No está el pollo! ¡No está el pollo! ¡Ay! No, no está el pollo acá. ¡Y el conejo no se va! ¡Ay! El pollo está en la cocina, hermano. ¡Ay! El conejo no se va, hermano, el conejo. Sigue en la cocina. Voy. Y este loco no se va, hermano, no se va, no se quiere ir. Se mantiene ahí, oh, se mantiene. Oh, pararirarira. ¿Cuánto dura la noche? Como nueve minutos. Podría ser videos de dos noches por video, ¿no? O tres. Todo depende. Ah, ya, por loco, aburrete, hermano. ¡Ay! Se fue. Vemos las cámaras. Vemos. ¡Ay! Me ratearon las cámaras de nuevo. ¡Ay! Pero hermano, basta. Esa la hace y el conejo está acá al lado. Ya, después de esto voy al baño oficialmente. No, me rateó la cámara. ¡Ay! Termina, termina. Las seis. Las seis, por favor, las seis. Por favor. Dale, basura. Las seis, por favor, por favor, por favor. Va a salir a la segunda noche. Ya, va a tocar el lanzo. Y no sé, cada un minuto es como la... ¿Echaron esos pasitos? Nah, va a terminar. Debería terminar. Conejo, no creo. No, pollo. Termina. Termina, me queda nueve por ciento. ¡Dale! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ya! ¡Guatón Chocapic! ¡Buena! ¡Guatón Chocapic! ¡Hidratación! ¡Chuta! Ya, después de esto me voy a ir a buscar una botella con agua. ¡Vamos! ¡Ya! Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. ¡Partimos! Noche 2. Noche 2. Noche 2. Noche 2. Noche... Oh, se pega. Se pega. Cuando pasa la escena, se pega. Ya, pasamos la noche 2. Noche 2. Muy importante. Eh... Lo que pasa es que en esta cámara... Me llama. Noche 2. 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 hermano ya no importa ya vigilar al zorro y ver las puertas eso es nada más hacer así no está listo continuamos porque se gasta la batería muy rápido pero muy rápido muy rápido muy rápido se gasta la batería así que vamos viendo nos entretenemos con la nariz de Freddy no sé qué sé yo ahí placa ya hay que hacer eso todo el rato desde aquí hasta la noche 3 por la noche 3 se activa el tercer animal cuarto animatrónico el más jodedor de vida el que jode con más ganas todo depende si termino las si termino las primeras tres noches eso va a ser lo que se va a subir mañana porque hoy día estamos a 26 jueves 26 y el resto de serie va a ir para la próxima semana luego la voy a terminar en otro van a ser solamente dos vídeos todo depende del resto de juegos porque el resto de juegos son más largas las noches o no quedará muy largo un vídeo que va a quedar como de 30 minutos ya no importa pero vamos a terminar esto la tercera noche vamos a tener que editar ya pero no cajes del oficio eso es la una recién ya ojo aquí hay que calcular esto ah ya el poder que tenemos abajo a la izquierda que hizo 80 y uno tenemos que usarlo a medida que vaya la hora cambiando o sea que por un 1 por ciento tiene que avanzar un 20 por ciento o si no no alcanza si llegamos al 50 por ciento y no son las tres significa que hay una probabilidad muy alta muy muy alta de que hay ahí esperate esperate escucho escucho hay una probabilidad muy alta de que ocurra la la murición nada más así así el primer juego cada juego tiene su propia mecánica el más complicado para mí es el 4 que fue el único que no me pude pasar al 100 por ciento pero en esta serie vamos a pasar que son las dos ojos y recién van 75 por ciento vamos excelente pero excelente no viene nada no me gustan esos pasos aleatorios que se escuchan así como si basta si lo están viendo en una tele o sea mañana no se van a escuchar algunos sonidos porque una tele pero voy a intentar de equilibrar el volumen lo más posible para que se pueda escuchar por la tele bien por computador igual pero con audífonos este tiene un ambiente y una atmósfera totalmente distinto creo que es la misma ambiente atmósfera mira son las dos tienen que pasar las tres por favor pasen las tres nada por acá nada por allá ostia ostia el 65 por ciento número chistoso hay alguien en la cocina ya son las tres excelente a lo mejor alcanzo a transmitir un poquito más no sé un poquito menos aún no lo sabemos oye apareció la notificación Anto Tlaloc vale por ese follow bienvenido al canal espero que te la pases re bien aquí en el canal bienvenido a la familia y un besazo a ver a ver a ver a ver a ver la notificación por el sonido que ah ya está asomado ya es tu primera vez en el juego no es la primera vez en el juego no no es la primera vez en el juego es como mi séptima octava vez pero no lo juego hace mucho ehhh no lo juego hace mucho se me atasca el pelo con el anillo ay 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 papá ya el zorro va a salir pero Antotlaloc antot te voy a decir Anto te voy a decir Anto Anto una consulta ehhh Fredo o Fredo aparece en la noche 3 o 4 según yo aparece en la 3 se pone más agresivo en la 4 no sé si eso es lo correcto por favor si me puedes confirmar eso solo di Anto si, si voy a decirte Anto es la noche 3 yo sabia gracias por el 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 consejo crack noche 3 ehhh mañana mañana toca Fortnite ostia mañana toca Fortnite y y sábado a lo mejor juego y recuerden video todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde en el canal de youtube que voy a dejar más aún un calor de ojo acá pero las redes sociales salen por allá digo por allá por allá si voy a dejar de hacer el imbécil el el se fue el se fue el se fue el se fue vemos 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 nadie por acá nadie por allá el el sábado voy a terminar la saga a lo mejor todo depende porque estoy subiendo muchos tipos de juego en lo que sería el canal entonces no no quiero subir continuamente ya es fácil ganarle a Foxy Foxy es fácil ganarle muy bien dicho pero al que es difícil ganarle es a Freddy en especial en la noche 4 y 5 porque se pone un poco agresivo el pibe pero bueno llegó un mensaje wait 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 ay 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 ya no voy a ver el cielo me mandaron un mensaje Freddy es un poco fácil es un poco fácil hay que estar viéndolo todo el rato pero ay loco ay loco ay loco ay espérate espérate el pollo ah no vamos oh 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 me carga ay el pollo ay el pollo solo mira Foxy a Freddy eso es lo que esa es mi técnica pero hay un momento en que por más que los mirí a veces te la embarran como se llama esto te la embarran te la caga la batería y acá está el conejo y acá está el pollo tenemos a toda la familia falta 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 el zorro ay aún no excelente eh 6 vamos vamos ya vamos por la tercera noche tercera noche y y sa y y y es y y y es y la la p